Esto va a ser el primer baile de la banda fina en el showcase, en el mítico, en la mítica discoteca ahí del showcase. Va a ser el día 14 de junio, viernes 14 de junio. Vamos a estar, bueno, haciendo un baile, o sea que tiene estructura de baile, va a tener distintas entradas. Nosotros seríamos la banda principal, después va a estar abriendo Calu Biochi. Y después, bueno, el resto de la noche va a haber un DJ, DJ Emi Mix, que va a estar sonorizando, digamos, todos estos espacios que por ahí quedan entre las distintas entradas que va a tener el baile. O sea que la fiesta dura para largo. Exacto. Tenemos previsto que más o menos arranque a las 23.30 aproximadamente. Y después, bueno, sí, como un típico baile, se va a prolongar hasta que nos permitan. Muy bien. Me decías que va a ser en el showcase. ¿Las entradas se compran ahí? ¿Se pueden sacar anticipadas? Ya tenemos una tanda de anticipadas que están a 3.000 pesos. Estas entradas nos las pueden solicitar a nosotros desde nuestras redes sociales, que es la banda Fina Oak en Instagram. También se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, los integrantes de la banda. Y después, bueno, también en Puerta van a estar ahí. Ya vamos para el tercer año y la verdad que lo que estamos así como muy nerviosos y nerviosas por pisar nuevos escenarios. Y todo esto es un desafío para nosotros porque, bueno, ya hemos estado en distintos boliches de acá y esta era una cuenta pendiente que teníamos. Así que, nada, estamos nerviosos y felices. Esa es la verdad. O sea, somos un grupo bastante numeroso. Son 16 personas arriba de un escenario, entre 3 y 4 personas abajo. Y súper felices porque somos un grupo muy humano. Entonces todo hace que sea más llevadero. Pero sí, sí, estamos como con el miedito ahí, ¿viste? De que, ay, irá gente, no irá gente. Aparte, sabemos que Santa Rosa es chico y, viste, que por ahí hay otras fechas cerquita o otras cosas. De, ay, no, que por favor funcione porque se pierde mucha plata también, más allá de lo artístico. Y en una situación como está hoy el país se complica.